Hola chicas hermosas, soy Laura González, bienvenidas a mi canal Creaciones Luciana Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a mis vídeos y activar la campana de notificaciones El día de hoy vamos a realizar esta hermosa bandita de tul para bebé ¡Comencemos! Muy bien chicas hermosas, los materiales que necesitamos para realizar nuestra bandita de tul para bebé Son los siguientes Vamos a estar trabajando chicas con tul Este tul ustedes lo consiguen en cualquier lugar donde vendan sus telas Este tul vamos a trabajar con este que mide, yo corté un metro de largo que son 100 centímetros 39 pulgadas de largo y de ancho mide 7 centímetros, 2.75 pulgadas También vamos a trabajar con este, este ya es listón que yo compré ya cortado, este mide 6 centímetros de ancho que son 2.36 pulgadas Y también 100 centímetros de largo, 39 pulgadas Si ustedes no tienen el listón chicas no se preocupen, busquen cualquier tul en la tienda de telas Y van a encontrar algunas cosas muy bonitas con brillitos o lo que encuentren chicas No se detengan si no tienen los materiales que luego yo les muestro en mis videos Siempre hay alguna alternativa, ok Y vamos también a trabajar con malla Esta bandita de malla ya viene así, es como de media Entonces vamos a necesitar 10 centímetros de la bandita chicas que son 3.9 pulgadas Aquí la voy a cortar Aquí 10 Pueden también utilizar 8 centímetros, a mi me gusta como queda de 10 Esta es una bandita para recién nacidas como hasta 3 o 5 meses, ok Ahorita van a ver como lo vamos a usar, un pedacito de fieltro Este pedazo de fieltro depende del tamaño que nos quede el tul Entonces no les voy a decir de que tamaño Tijeras, encendedor, pistola de silicón por si necesitan pegarle alguna aplicación Y le vamos a bordar estas perlitas chicas Estas perlitas miden .5 centímetros, .19 pulgadas Y para bordarlas vamos a estar trabajando con hilo de nylon chicas Es este transparente que no se ve Entonces vamos a trabajar con este También vamos a trabajar con hilo normal, hilo de aguja para coser el tul Y bueno, si van a ponerle alguna aplicación a su bandita Pues esa ya se la pegaríamos con algún pegamento o con el silicón caliente Vamos a comenzar chicas Esta bandita ahorita está muy en tendencia Está muy linda Nosotros le vamos a poner piedritas Pero pueden ponerle apliques también dulcecitos o cualquier cosa que se les ocurra Flores Se ve muy linda Miren, voy a tomar mi mallita Y la voy a empezar a estirar La estiro Y se va a empezar a enroscar Y miren, ya tengo aquí mi bandita para mi bebé Se estira y regresa Entonces estas se ven muy lindas Y ahorita les voy a decir cómo la vamos a adornar Esta la vamos a dejar un momentito Y vamos a empezar con el tul Es muy fácil Lo laborioso de esta bandita Pues es el bordado de las perlitas Ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a bordar Y cómo queda Vamos a ver Voy a tomar mi primer tul El de 6 centímetros Y a la mitad Voy a meter mi aguja Y voy a meter aquí para que me quede el nudo reforzado Y voy a empezar A hilvanar Por todo el centro De el tul Todo el metro Voy a hacerlo, chicas Muy bien, chicas Miren, ya Lo Ibané todo Ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo No lo voy a apretar todo Porque si lo aprieto Miren qué chiquito me queda Vamos a dejarlo De la medida que ustedes Deseen Que quede su bandita Si, por ejemplo Esta Yo la voy a dejar De 10 centímetros De 3.9 pulgadas Más o menos así Dejen medir Así Así me gusta Y entonces aquí Voy a hacer Mi nudo Para que ya no se me siga Moviendo Vean qué bonita se ve Este tul Pues es multicolor Entonces Ustedes podrían igual Si no tienen Ponerle La mitad de un color La mitad de otro O de 3 colores O 4 colores Cada color De 25 centímetros O sea Ustedes ahí van viendo Si Entonces Aquí ya corto Y Me queda así Y voy a hacer lo mismo Con el tul azul Todo el centro Tengan cuidado Porque El tul Lo jalan mucho Se puede romper Como muy delicado Y me voy a ir Igual Por todo El centro Del tul Haciendo el tul Voy a hacerlo Muy bien Ya terminé Aquí De Coser Y voy a medir Chicas Este lo voy a dejar Un poquito más grande Porque va a ser La base de este Entonces Lo voy a dejar Un par de centímetros Más grande Para que Se vea Como que Sobresale Lo voy a dejar Aquí Aquí voy a hacer Mi nudo Y ahorita Lo vamos a acomodar Aquí Ya tengo El tul Listo Cocido Hilvanado Concido Miren Este El de abajo Lo quise poner De un Color Para que Contrastara Miren Así Disculpen Aquí ya me llegó El sol Aquí Ya vieron Así se va a ver Muy muy bonito Entonces Ahorita Lo que nos conviene Ustedes podrían Coserlo De una vez O podrían Trabajar Con la tirita De una vez Como ustedes Vean Yo voy a dejarlo Así Voy a trabajar Con esta Voy a empezar A bordarle Las perlitas Pues Ya tengo aquí Mi Hilo De nylon Hay que hacerle Un buen nudo Porque No queremos Que se salga Y que se me Arruine Todo mi Bordado Entonces Voy a hacer Lo mismo Que hice Con el Hilo Voy a empezar Por aquí Y voy a Reforzar Mi nudo Si Vean Con mucho Cuidado Para que no Se me Entonces Voy a empezar Por esta Orillita Ya tengo Aquí Mis Piedritas Voy a Intercalar Como varios Colores Entonces No se Preocupen Voy a ir Poniendo De dos En dos O De tres En tres Como ustedes Quieran Entonces Aquí Meto Mi Hilo Si es Importante Que usemos El hilo Nylon Chicas Para que Pues para que No se vea Porque Porque si Yo me Pongo a Usar El Hilo Blanco O El Hilo De otro Color Pues Si se Va a Ver Y También Es Importante Usar Una Aguja Pues Que No Este Muy Ancha Para que Las Perlitas Pasen Vean Pongo Dos Así Y Entonces Jalo Las Puedo Acomodar Como Yo Quiera Mucho Cuidado Voy Haciendo Algo Así Voy A hacerlo Afuera De Cámara Chicas Porque Me Voy A tardar Un Poquito En Realizarlo Entonces Ahorita Las Veo Muy Bien Chicas Miren Ya Terminé De Bordar Aquí Las Perlitas Vean Que Bonito Quedan Si Aquí Están Ya Bordadas Nuestras Perlitas Ustedes Le Van A Poner La Cantidad De Perlitas Que Quieran Ahora Voy A Voy A Seguir Cosiendo Chicas Ya Tengo Aquí El Tool Que Voy A Poner Abajo Si Le Voy A Poner Solamente Unas Gotitas De Silicón Para Que Me Empiece A Pegar Pero No Le Voy A Pegar En Toda La Tira Chicas Porque La Voy A Coser Estoy Poniendo Estos Puntitos De Silicón Para Que No Se Me Mueva Yo Ya La Acomode Ya Vi Que Me Gusta Como Queda Así Entonces Nada Más Estoy Poniendo Esas Gotitas De Silicón Para Que No Se Me Esté Moviendo El Tool El Tool De Abajo Miren Vean Que Bonito Va Quedando Se Ve Súper Linda Esa Bandita Y Entonces Vamos A Tomar Nuestra Bandita Chicas Pueden Usar Esta Bandita O Pueden Usar La Mayita Completa Miren Les Voy A Mostrar Vean También Podemos Usar La Mayita Completa Cosida Ya Les Les Voy A Dejar Aquí Un Link De Un De Una Bandita Que Cosimos Aquí Dependiendo Del Tamaño De La Cabecita De Las Niñas Y Podemos Usar Esta Bandita Esta Bandita Y La Vamos A Coser Dependiendo Lo Que Te Pida Tu Clienta Puede Ser Esta O Puede Ser Esta 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 Es Para Bebé Para Una Bebé Muy Chiquita Y Vamos A Hacer Podemos Hacer Una Para Una Bebé Más Grande Con Con Esta Pero Vamos A Utilizar La Que Yo Les Dije Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Coserla Le Vamos A Dar Unas Puntaditas Aquí Para Coserla Y Después Le Vamos A Pegar El Fieltro Para Que Esta Esta No Le Raspa A La Bebé Porque Ya Vean Que Se Enrosca Y La Verdad Es Que No Le Raspa Nada A La Nena Pero Vamos A Coserla Y Vamos A Ponerle El El Fieltro Porque A mi Me Gusta Que Se Vea Como Terminada Como Como Que No Me Gusta Que Se Vean Las Puntadas Chicas Entonces Aunque Se Enrolle Yo Sé Que Ahí Están Las Puntadas Y Entonces Voy A Hacer Aquí Un Cocido Sin Jalar Sin Apretar Mucho Pueden Llegar A Coser Desde La De Las Perlitas Como Ustedes Se Les Acomode Mejor O Pueden Pegar Con Más Pegamento Las Perlitas Con El Tool Yo Ahorita Le Voy A Dar Otra Pasadita Porque Si Le Ponía Mucho Luego No Me Deja Coser Si Ahí Está Ya Lo Cosí Vean No Se Ve Mucho Pero A mi No Me Encanta Porque A la Hora De De Hacerlo Aquí Pues Se Va Enroscar Y No Se Va A Ver Pero A mi Si Me Gusta Ponerle Aquí Mi Tirita De 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 Fiel De Chicas Entonces Por eso No les Di El Tamaño Ni La Medida Porque Es Dependiendo De Lo Que Ustedes Dejen Miren Si Aquí Lo Voy A Pegar Le Voy A Dar Una Pasada Con Mi Encendedor Un poquito Para que No se ponga Duro Nada Más Para que No Se Me Esté Desila Pero Para que No se Vean Las Pelusitas Del Fieltro Entonces Con Mucho Cuidado Empiezo A Pegar Aquí 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 ¿Vieron? Así Y ya Tapo Todas Las Puntadas Aunque Se Tape Digan Se Enrolla Y Se Tapa Y Miren Queda Súper Bonito Entonces Aquí Ya Lo que Puedes Hacer Es Ya Ponerle Más El Silicón Para 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 que Ya Te Quede Bien Firme Y No Se Te Vaya Despegar Cada Quien Va A Ir Encontrando Sus Técnicas Lo Que Mejor Le Parezca Si 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 Piensa Que Con Esta Bandita No Va A Ser Suficiente Que Que Me Va A Quedar Mejor Con Una Más Grande Pues Háganlo Chicas Aquí Puedo Dejarlo Yo Así Ya Tengo Aquí Bordaditas Mis Perlitas Va Que Linda Se Ve O Puedo Agregar Algún Brillito Aquí Si Este Se Pegaría Aquí Ya Vieron Déjenme Acercarles Un Poquito La Cámara Siempre Que La Acerco Cambia De Color Miren Fijan Puedo Pegarle Aquí Dependiendo Lo Que Su Clienta Les Pida Chicas No Se Como Lo Vean Vamos A Ponérselas Con Silicón O Con Algún Pegamento Más Fuerte Como Ustedes Vean Mi Silicón Pega Muy Bien Entonces La Verdad Es Que Si Le Tengo Toda La Confianza Y Entonces La Pejo Acuérdense Aprieto Yo No Le Pongo Mucho Pero Ustedes Pónganle Lo Que Ustedes Parezca Que Les Gusta Que Que Se Vea Uniforme Está Súper Bonita Esta Bandita Chicas Para Las Bebecitas De La Casa Yo Nada Más Le Voy A Poner Estas Cuatro Se Súper Bonita Y Así Nos Quedan No Se Ve Ahorita Aquí La Bandita Pero Aquí Está Si Dejemos Dejarlas Nos Queda Así Y Queda Súper Bonita Si Sienten Que Aquí Les Quedó Un Poquito Más Largo Nada Más Sería Cuestión De Redondear Aquí Para Que Nos Quede Uniforme Y Así ¿Verdad? No Bueno Listo Espero Les Haya Gustado La Bandita De Tour Para Bebé Que Realizamos El Día De Hoy Recuerden Suscribirse A Mi Canal Darle Like A Mis Videos Y Activar La Campana De Notificaciones Para Que Sepan Cuando Hay Un Video Nuevo Y Podamos Seguir Realizando Cosas Hermosas Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Pronto